El plano astral, un reino de energía pura, vibrante y lleno de vida. ¿Qué te espera en el plano astral? Paisajes vívidos que superan la imaginación, llenos de colores y formas que nunca has visto. Encuentros con seres de energía pura, entidades que emanan sabiduría y luz. Una comprensión más profunda de tu propia conciencia y de los misterios del universo. Pero primero, debes aprender a abrir la puerta hacia este reino. Este ensayo, una guía por así decirlo, explora dos técnicas para embarcarte en tu propio viaje astral. El mantra faraón y la visualización creativa. Ambos métodos requieren práctica, paciencia y una mente abierta, dispuesta a explorar lo desconocido. Las recompensas, sin embargo, valen la pena el esfuerzo, ofreciendo una nueva perspectiva de la realidad. ¿Estás listo para explorar los misterios del plano astral y descubrir lo que yace más allá? Cruza la puerta conmigo y comencemos este viaje extraordinario. Antes de intentar el viaje astral, la preparación es clave. Es fundamental preparar tanto tu mente como tu cuerpo para esta experiencia trascendental. Imagina a un guerrero preparándose para la batalla, armándose con determinación y coraje. Esta es tu batalla interior, una lucha contra las limitaciones del mundo físico y las barreras mentales. Primero, encuentra un lugar tranquilo. Silencia tu teléfono. Atenúa las luces para crear un ambiente sereno. Estás creando un santuario para que tu mente se relaje, se suelte y se prepare para el viaje. A algunos les resulta útil la meditación. Siéntate en una posición cómoda y cierra los ojos. Concéntrate en tu respiración, inhalando profundamente por la nariz y exhalando lentamente por la boca. Intenta la técnica de respiración. Inhala contando hasta cuatro, mantén la respiración contando hasta siete y exhala contando hasta ocho. Repite esto varias veces para calmar tu mente. Visualiza un lugar tranquilo, como una playa o un bosque. Imagina cada detalle, los sonidos, los olores, la sensación del viento en tu piel. Acuéstate, asegurándote de estar cómodo. Cierra los ojos y permite que tu cuerpo se relaje completamente. Relaja cada músculo, comenzando por los dedos de los pies, subiendo hacia la cabeza, liberando toda la tensión acumulada. Siente cómo se desvanece la tensión, dejando tu cuerpo en un estado de paz. Te estás volviendo uno con la quietud. Esta preparación es crucial para el éxito de tu viaje astral. Permite que tu mente se calme, que alcance un estado de relajación profunda y serenidad. Solo entonces podrás esperar liberarte de las ataduras de lo físico y comenzar tu viaje astral con éxito y seguridad. El mantra faraón es una técnica ancestral, susurrada en voz baja por iniciados a lo largo de la historia, transmitida de generación en generación. Es una herramienta, una llave sónica, para abrir la puerta astral. Pero, ¿cómo funciona realmente? Siente, busca una posición cómoda, acostado o sentado, en un lugar tranquilo. Cierra los ojos y relájate, siguiendo los pasos que ya hemos visto en lecciones anteriores. Ahora repite la palabra faraón en silencio, una y otra vez, con intención y concentración. Siente la vibración de la palabra en tu mente, en tu propio ser, resonando profundamente. A medida que repites el mantra, imagina una energía dorada girando a tu alrededor, envolviéndote en su calor y luz. Esta energía es tu conexión con el plano astral, un puente entre reinos, visible solo para ti. El mantra, con su repetición rítmica y constante, fortalece esta conexión mística. No te desanimes si no sucede nada de inmediato. La paciencia es clave. Como cualquier habilidad, dominar el mantra faraón requiere tiempo, práctica y dedicación constante. Sé paciente, sé persistente y la puerta eventualmente se abrirá, revelando sus secretos. A medida que profundices en la técnica del mantra faraón, es posible que experimentes sensaciones inusuales. Una de las más comunes es la vibración. No te asustes. Esta es una buena señal. Una señal de que te estás acercando al plano astral. Imagina un diapasón, vibrando con energía. Esto es similar a lo que podrías sentir, una vibración sutil en todo tu cuerpo. Algunos lo describen como una sensación de hormigueo. Otros como un zumbido suave. Puede ser sutil al principio, aumentando gradualmente en intensidad. Estas vibraciones son el puente entre los reinos físico y astral. Indican que tu cuerpo astral, tu doble energético, se está preparando para separarse de tu forma física. Abraza estas sensaciones, porque te están guiando más cerca de tu objetivo. El plano astral es un reino vasto y maravilloso. Es un lugar de energía pura, donde los pensamientos y las emociones se manifiestan instantáneamente. Navegar por este reino puede resultar desorientador al principio, pero hay formas de orientarse. Recuerda, tus pensamientos son tu brújula. En lo que te enfocas, atraes. Si te detienes en el miedo o la duda, es posible que te encuentres en un lugar oscuro y desagradable. En cambio, concéntrate en las emociones positivas, amor, alegría, curiosidad. Estas te guiarán hacia experiencias más brillantes. Es posible que te encuentres con otros seres en tu viaje. Seres queridos fallecidos, guías espirituales, incluso entidades que no puedes comprender. Recuerda, acércate a estos encuentros con la mente abierta y un corazón compasivo. Recuerda, eres un invitado en este reino. En algún momento, querrás volver al reino físico. No te preocupes, es un proceso sencillo. Recuerda, tu cuerpo físico es tu ancla a este mundo. Tu cuerpo astral está ligado a él por un cordón de energía irrompible. Para regresar, simplemente centra tu atención en tu cuerpo físico. Visualízate acostado en la cama. Siente el peso de tus extremidades. El ritmo de tu respiración. Cuanto más te concentres, más fuerte será la atracción hacia tu forma física. Es posible que experimentes una sacudida repentina, cuando tu cuerpo astral se fusione nuevamente con tu yo físico. Esto es normal. Tómate un momento para conectarte a tierra, para reconectarte con tu entorno. Bebe un poco de agua, estira los músculos y reflexiona sobre tus experiencias. El viaje astral es más que una experiencia extracorpórea. Es un viaje de autodescubrimiento. Una forma de explorar las profundidades ocultas de tu conciencia. Puede ser una fuente de conocimientos profundos, crecimiento espiritual y sanación. Como cualquier viaje, se requiere valentía para dar ese primer paso, para enfrentar lo desconocido. Pero las recompensas son inconmensurables. Al aventurarte más allá de las limitaciones del mundo físico, te abres a un universo de posibilidades. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video